Yo, tengo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, usted de conmelo ha andao Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mi gato Villalandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón o coma, nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mire At the starting of the week, at summit talks, you'll hear them speak It's only Monday Negotiations breaking down See those leaders start to frown It's more than Monday It's more than Monday What about if you know how that it means Tokyo If you see it and you mean it then you know you have to go What about you, 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 what Gracias por ver el video.